¡Seguimos con más en el Cude Show y entramos, viajamos y nos encontramos en nuestra hermosa Santa Cruz! Sí, tierra pujante, motor de la economía de nuestro país y bueno, que están festejando, pero de la mejor manera. Era una Santa Cruz que fue muy golpeada en la pandemia, muy golpeada también con lo que son estos incendios que desgraciadamente durante dos años consecutivos... De hecho, durante todos los años, en mayor o menor proporción, siempre han existido quemas. Totalmente, pero una ciudad que tiene leyendas hermosas y una calidez. Una cultura, o sea, es tan linda. A mí me encantan muchas cosas de la filosofía de nuestros hermanos cruceños, donde dicen la hospitalidad es la ley del camba, ¿no? Eso. Y es súper lindo. Me encanta. Un fuerte saludo para todos nuestros televidentes de Santa Cruz. Me encanta, me encanta. ¿No? Santa Cruz tiene cosas muy, pero muy lindas. Es realmente... Te comentaba que al leer distintas leyendas tienen, pues, vocablos que acá no los conocemos. Sí, claro. No los conocemos. Es como que, a ver, si no me equivoco, unas 15 o 20 palabras de ese vocablo camba fueron ya insertadas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¡Qué hermoso! Entonces, son muy fuertes. Oír a un camba, camba hablar es como decir, un momento, ¿qué me estás diciendo? ¡Qué lindo! Tienen vocablos muy, pero muy lindos. Además que ese orgullo también de ser camba. Con esto de la palabra camba existen dos teorías de origen, ¿no? Hay la gente que dice que la palabra camba viene del guaraní y que esta expresaría como que sería la palabra para decir a alguien negro, ¿no? Pero existe otra corriente que dice que viene del idioma de Angola, que camba significaría amigo. Y de hecho creo que esta es la segunda versión, la más aceptada. Totalmente. Entonces, cuando tú le dices camba a alguien, al menos según esta teoría, le estarías diciendo amigo, ¿no? Entonces, es como que algo muy, pero muy bonito. Tenemos que hablar de la Virgen de Cotoca, patrona del departamento de Santa Cruz, porque ella no reside en la ciudad como tal, sino en la provincia de Andrés Ibáñez. Entonces, nos vamos directamente hasta allá y nos vamos, hace muchísimo tiempo atrás, nos vamos hasta el siglo XVIII. A ver. Pero hablemos un poquito de lo que es la señora de Cotoca, ¿no? Esta imagen de la Virgen se encuentra siempre en el altar mayor, ¿no? Muchas personas aseguran que la imagen como obra de arte tiene dos orígenes, ¿no? Puede ser un origen indoamericano, diciendo que son justamente personas nativas del continente las que la han tallado, pero existe otra versión que es justamente que esta figura habría tenido su origen en España y que en todo lo que fue, ¿no?, y que se vengan a este lado del mundo, un señor que era muy fervoroso creyente de ella, la habría trasladado y le rendía culto en su casa, ¿no? Yo te voy a contar ahora la leyenda, que sería como que la tercera versión de su origen. La Virgen de Cotoca es una imagen justamente de la Virgen María como tal, que tiene entre una tez blanca, pero también con unos atisbos cobres, con las mejillas rosaditas. Lo que más impacta de esta Virgen, según los relatos que he escuchado, es la ternura que desprenden sus ojos, que más allá de que es una mirada fija, pues desprende un brillo especial. Muchos dicen que este brillo es por la gracia que ella contiene, por esa dulzura, por ese don del espíritu que la embargaría. Es decir, existe mucha, pero mucha fe, muchísima tradición con respecto a lo de la Virgen. Mucha devoción también. Muchísima devoción. Una vez al año, la Virgen recorre 22 kilómetros desde su origen hasta la ciudad de Santa Cruz y todo el recorrido de estos 22 kilómetros es pues total algarabía. Claro. Existen personas que dicen que desde la primera vez hasta hoy se han perdido muchísimas costumbres. Sin embargo, no deja de ser una fiesta y una celebración para todos los creyentes. Además, para todas aquellas personas que no son creyentes, este recorrido sirve también para que la conozcan a ella. Totalmente. La ciudad de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra como tal, fiel y fervente creyente de la Virgen. No hay más, no hay más. Y además, como los cambas, nuestros queridos cambas son tan religiosos, pues le tienen realmente muchísima, muchísima fe. Entonces, vámonos al siglo XVIII y nos vamos hasta aquella oportunidad en la que habían los famosos terratenientes. Claro, una época antes de la República, 1700 y pico, Polonia como tal, terratenientes de esa época que eran dueños de todo, una persona. Claro, hablamos de la hacienda del señor Daniel Cortés de Miranda, ¿no? Un señor hacendado que tenía grandes plantaciones de banano, de caña y otros productos. Como buen terrateniente, él tenía su mando a sus capataces, a sus sirvientes y a sus esclavos. Este señor tenía la mala fama de ser el propietario de estas tierras, el peor, o sea, el más malo de todos. El cruel. El más cruel. Tanto así que los errores de los sirvientes y de los esclavos, pues los castigaba como tenía que ser. Entonces, dicen que el menor de los castigos que él daba, o daba en todo caso su capataz, eran los latigazos, mínimamente 20 latigazos. O sea, era lo más suave que te podía pasar. Lo más suave. Está bien. Entonces, ¿qué sucede en todo esto? Pasa, no se sabe exactamente por qué, pero un día cualquiera, Juan y Lázaro Barroso, ellos terminan haciendo algo que a él le disgustó y manda a su capataz a que lo azoten. Como te digo, los azotazos nunca consiguieron terminar. Realmente los infligía uno tras otro. ¿Ellos quién eran? Sus esclavos. Eran sus esclavos, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro, hasta que finalmente, pues, los terminó no matando, pero sí destrozándoles, pues, la espalda y los glúteos. Su madre, que era Elvira Barroso, pues, fue a encontrar a sus hijos y los encontró en una situación totalmente deplorable. Con esa ira de madre, empieza a lanzar improperios, malas palabras. ¿Eran niños? ¿Eran jóvenes? Ya eran jóvenes. Ya eran jóvenes. Ya eran jóvenes. Empieza a lanzar improperios, maldiciones, hacia la figura del señor Daniel. Pero bueno, ellos también eran cristianos, ellos también ya eran creyentes. Pasan los días y resulta que en la árboleda cercana a la hacienda aparece el señor Daniel asesinado. Entonces, todo se armó un revuelto, ¿no? Se armó un revuelto y obviamente ellos, los Barroso, eran los primeros que iban a ser, pues, instigados como los presuntos asesinos. Entonces, ellos, sabiendo esto, entran como que en crisis y deciden escapar hacia el norte, ¿no? Dijeron, no vamos a esperar a que nos vengan a apresar porque como eran negros no iban a tener derecho a la legal, digamos, defensa que podrían tener hoy en día, ¿te das cuenta? Entonces, ellos se escapan. Los dos. Los tres. Con la mamá. Los tres, Juan, Lázaro y Elvira, se escapan hacia el monte, ¿no? Y se pierden ahí durante varios y varios días. Resulta que ellos ya en sus caminatas ya tenían, pues, hambre, ¿no? Y llega una noche en la que ellos querían comer algo caliente. Entonces, Elvira les dice, yo voy a hacer el fuego, empieza a hacer el fuego y les dice, vayan a buscar, pues, ramas, otras cosas para atizar el fuego, para incrementarlo y podernos cocinar algo. Los muchachos, efectivamente, van a buscar leña, a buscar hojas, dejan a su madre ahí, se van, no muy lejos, pero terminan alejándose y empiezan a ver un tronco, un tronco grande, ¿no? Que tenía ramitas como para que ellos pudieran arrancarlas y llevárselas hacia su mamá. En todo esto se dan cuenta que el tronco era un poco más robusto de lo que ellos habían pensado. Agarran un hacha y le empiezan a dar hachazos al tronco para quererlo partir. En cuando el tronco logra partirse en dos, aparece un destello tan, pero tan grande que les cegó completamente la vista. Pero ellos, después de acostumbrarse un poquito a la intensidad de la luz, lograron ver dos ojos y una sonrisa. Ellos, sin dar crédito a lo que estaban mirando, optan por no quedarse en ese lugar, sino escapar, ¿no? Porque lo primero que te da es un poco de temor, ¿no? Y se fueron donde su madre, donde le contaron todo lo que había sucedido. Y ella les dice que se tranquilicen, que volverían a ese mismo lugar a la mañana siguiente. Tan pronto pasa la noche, son las primeras horas del día. Ellos vuelven a ese lugar y se encuentran que en ese tronco ya se veía la carita de la Virgen de Cota. No. Entonces, empiezan a hacer distintos trabajos en el tronco, lo logran partir por completo y sacan la imagen de la Virgen como tal, es decir, toda la figura, ¿no? Muchas personas, bueno, son pocas las personas las que han logrado divisar por dentro de las ropas a la Virgen de Cotoca. Pero hay algunas personas que creen en esta leyenda porque aseguran que solamente la carita está bien tallada y que el cuerpo como tal no lo estaría, ¿no? Hay personas que piensan así porque al final, pues, ella se encuentra solamente vestida y la ve todo el tiempo vestida, ¿no? Y obviamente es una falta de respeto ir y verla, ¿no? Pero bueno, son cosas que algunos comentan. La cosa es que ellos encuentran la Virgen devotos, se inclinan ante ella y le empiezan a pedir cosas, ¿no? Le empiezan a pedir que, por favor, esta situación por la que ellos tuvieron que huir se esclarezca de una vez porque ellos realmente eran inocentes. ¿Qué es lo que sucede? Ellos están unos cuantos días más ahí con la imagen de la Virgen y finalmente resuelven volver a la hacienda con la Virgen y esperar que con esto, pues, se esclarezcan los hechos. Tardan unos días, finalmente ponen en práctica lo que habían planificado, vuelven a la hacienda y se encuentran muy sorprendidos porque ellos pensaban que los iban a recibir, pues, mal. Se iban a matar. Muy mal, o sea, que los iban a justiciar, pero increíblemente toda la gente empieza a aplaudirlos, los empieza a abrazar, les empieza a dar vítores. Y ellos dicen, ¿qué pasa? Viene uno de sus amigos y le comenta que días antes el verdadero autor del asesinato dio a conocer públicamente que él había cometido ese crimen contra don Daniel. Entonces lo apresaron, él ya estaba encarcelado, pero todos se seguían preguntando dónde estaban ellos. Entonces les daba mucha alegría verlos de vuelta. Haciendo un poquito de cronología entre ellos y el amigo, te dieron cuenta que a la misma hora que ellos encontraron la imagen de la Virgen, fue la misma hora en la que este señor dio su testimonio diciendo, yo soy el asesino. Entonces ese sería, pues, el primer milagro de la Virgen de Cotón. No puedo creerlo, o sea, una historia que tiene de todo y aquí estaría como una tercera leyenda, como tú dices, la que no vino de España, que no fue tallada justamente por los artistas hispanos, porque se enseñaba mucho eso acá, sino que habría sido encontrada dentro de un tronco y que obviamente se volvió ya la patrona porque empezó a realizar muchos milagros. Entonces la señora Elvira Barroso, que sería la que encontró a la Virgen con sus dos hijos, a pesar de que no existía, por así decirlo, un santuario o una iglesia, se convirtió en la primera cuidadora de la Virgen. Y sus hijos, Juan y Lázaro, a pesar de que no existía una institución eclesiástica como tal, se convirtieron en algo así como sacristán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, decretando ellos que este era el primer milagro de la Virgen, la fe lo único que hizo fue incrementarse más, volverse más sólida y obviamente convertirse en la patrona reina del departamento, en este caso de Santa Cruz, porque no es el primer milagro ni el único que iba a ser. De hecho, no es el único que iba a realizar. Claro, ahora, ¿será el primero? Aquí depende mucho de la leyenda, digamos, a la cual se crea, el hecho de que haya sido hecho por los encargados que hacían en ese tiempo, artistas hindohispanos, que podían haberlo hecho, como decías en el inicio, podían haberlo traído de España, o sea, realmente la imagen traerla de donde habría sido hecha, o este origen que realmente es... Claro. Incluso esta leyenda del origen tiene tres distintas versiones, pero son cositas muy chiquitas. Sí, muy chiquitas. ¿Cómo qué? La esencia es prácticamente esta, o sea, como lugares, como los personajes, ¿no? O sea, no, cositas realmente muy, pero muy chiquitas. Esta es la leyenda, la más conocida, por así decirlo, la generalmente aceptada, ¿no? Pero si hablamos de milagros, seguramente mucha gente de Santa Cruz hace plaquetas también, ¿no?, para conmemorar los milagros, los favores concedidos por la Virgen de Cotoca. Sin embargo, se hablan de dos milagros muy, pero muy fuertes de esta Virgen. El primero, bueno, que más que milagros serían como una especie de logros, a ver cómo tú lo ves cuando yo te lo expliqué. En un cabildo diosesano, por alguna razón que muchos no comprenden más que la autoridad de la iglesia y de la ciudad como tal, se decidió que la Virgen de Cotoca deje su lugar de origen y sea instalada en la ciudad de Santa Cruz. Entiendo, o sea, claro. Claro, entonces agarraron la imagen, se la llevaron a Santa Cruz. Cierto día, quieren ver cómo estaba la imagen y la Virgen ya no estaba. ¿No estaba? No estaba. La Virgen ya no estaba en la ciudad de Santa Cruz donde habría sido puesta, donde habría sido colocada. ¿Es decir, sabe dónde la pusieron? Tal vez en la catedral, o sea, o no se especifica. No, no se sabe. Al menos en las fuentes que consulté no lo especificaron. Se la llevaron a Santa Cruz, la revisaron y ya no estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscaron a la Virgen y se dieron cuenta de que ella estaba en el templo que a ella le habían hecho en la provincia de Ibáñez, ¿no? Con un detalle peculiar. La Virgen en sus pies tenía arena y tenía esas gotas de rocío del césped tempranero. Muchas personas aseguran que la Virgen, entre comillas, cobrando vida, habría regresado a pie desde Santa Cruz hasta su lugar de origen. Existe incluso una señora que asegura que ese día alguien tocó a su puerta muy tarde en la noche y que ella habría preguntado, ¿quién es? Y la Virgen habría respondido, soy María de Cotoca, me estoy yendo. O sea, como toda una dama, la Virgen, en caso de que esto fuera real, te habría tomado la molestia de despedirse antes de marcharse de la ciudad de Santa Cruz. Ahora, no es logro, es milagro. Es milagro, es milagro. Totalmente, increíble. Ahora, ¿esto tiene que ver algo con la peregrinación que se hace hoy en día? No, 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 porque en aquel tiempo se llevó a... Cafá al revés. Claro, exacto. O sea, te había llevado la Virgen a la ciudad de Santa Cruz para que permanezca, ¿no? En este caso es solamente una visita anual y luego la vuelven a retornar. Porque la Virgen se fue. Claro, y la Virgen se fue y es por eso que dicen que ella decidió estar ahí y que no quiere moverse, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la tercera leyenda sería su lugar de origen, entonces ella no quisiera marcharse de su lugar de origen. Totalmente. Hablamos de un tercer milagro, ¿no?, que habría realizado ya en su lugar de origen, donde decían que ya había pasado la estación de primavera, la estación de verano y que no había lluvias. Y tú sabes cuán necesarias son las lluvias en Santa Cruz, ¿no? Totalmente, claro que sí. Entonces, ellos desesperados decían, ¿qué pasa? O sea, ya roguemos a la Virgen para que existan las lluvias y, bueno, que estas nos sirvan. Agarraron a la Virgen en procesión y la llevaron a hacer justamente como que un pequeño paseo, ¿no? Paseó la procesión como tal, ¿no? Entonces, de la nada, se empezaron a formar nubes grises en el cielo y la lluvia empezó a caer. Pero el milagro reside en que la lluvia estaba a metros, metros atrás de la última persona en la procesión y que la lluvia lo siguió en toda la procesión. La lluvia esperó, entre comillas, a que la Virgen fuera depositada en su altar para caer de una vez, generalizadamente, en toda la región. Bueno, o sea, es realmente algo muy milagroso, ¿no? Y los que lo han debido vivir y lo cuentan, seguramente debe ser algo extraordinario haberlo vivido, ¿no? Sin duda alguna, o sea, la Virgen María, porque al final, Virgen de Copacabana, de Urcupiña, de Cotocá, de Fátima, ¿no? Todas las vírgenes al final son la Virgen María, pero se las nombra de acuerdo a los lugares donde ellas aparecen. Aparecen o tienen una devoción. O tienen una devoción o una figura, ¿no? Entonces, la Virgen María, en todos los lugares, siempre ha demostrado estas cosas, ¿no? Que son realmente milagrosas. En Fátima se habló también, cuando apareció ante la multitud, ante los tres pastorcitos, se habló también de una lluvia, pero era una lluvia que no mojaba, ¿no? Y había reporteros, había fotógrafos, había gente que había ido a ese lugar muchas veces, bueno, en esta oportunidad, incluso a desmentir que esto estuviera pasando, y ellos lo pudieron observar. Entonces, la verdad es que puede parecer muy sobrenatural, algo que tal vez no queramos creer, pero al final estamos hablando de algo celestial, de algo que es más, o sea, que va más allá de cualquier entendimiento que entre en el dogma de la fe también. Totalmente, ¿no? Y obviamente si pasó en Fátima, si pasó con la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no ha pasado también con la Virgen de Cotoca? Y la Virgen de Copacabana, y la Virgen de Urcupiña, entonces... La Virgen de Urcupiña, que volviendo un poquito hacia Cochabamba, pues fue algo muy similar a lo que pasó en Fátima, ¿no? Es decir, una niña pastora, ¿no? Que iba con sus ovejitas al cerro a pastear, pasaba que ella decía que todos los días que ella iba, se le aparecía una señora con un niño, y ella hablaba con ella, y hablaba con ella, y hablaba con ella, hasta que finalmente sus padres, pues, les contó, les contó, esto se hizo también eco en toda esta localidad, y finalmente dijeron, no le creemos que nos muestre, ¿no? Y dijo, y la niña, cuando le apareció la Virgen, de la misma manera, ¿no? Dijo, ahí está, Urcupiña, Urcupiña, y de ahí viene el término de Urcupiña, que si no me equivoco, y mil disculpas si estoy errando, significa ahí en el cerro está. La leyenda igual es muy similar, muy particular, similar a la leyenda de Fátima, pero la leyenda de la Virgen, como tal, de Urcupiña, ya la relataremos con mucha más veracidad, si es que me he equivocado, en otra oportunidad. Claro que sí, porque hoy se lleva la flor la Virgen de Cotoca, ¿no? Que de hecho, al menos acá en la ciudad de La Paz, en este lado del occidente, no se sabe mucho de ella, ¿no? Pero que es, pues, la patrona completamente consagrada de Santa Cruz, y que obviamente es una de las fiestas más religiosas y contundentes que tiene el país, ¿no? Hermoso, me encantó la historia, buenísimo, realmente espero que hayan disfrutado, hay muchísimo más todavía en el programa, y muchas más cosas que contar. Vámonos a una pausa. Claro que sí. Y volvemos. Gracias.